Ahorita en el rastreo, pues encontré activación en la parte de lo que son órganos, sí, pero también encontré en la parte de las emociones. La señora Sabel Núñez llegó a este consultorio en Dallas tras haber recorrido otros cuantos en esta ciudad. Había padecido tres neumonías y los tratamientos que recibió, dice, resultaron peor que la enfermedad. Incluso la medicina pastillas, me estaban ocasionando trastornos de estómago, gastritis, no me caían bien. El cortamiento de la pierna se nivela. Luis Ramírez nos contó la misma historia. Sí me curaba, pero era más temporalmente. Entonces colocamos el negativo de un lado y el positivo del otro. El sufrimiento de los dos, aseguran, terminó cuando consultaron a estos especialistas en medicina holística. El objetivo principal, hay más eficiencia en la curación, que es lo que al final el doctor busca. En la medicina holística, la filosofía es tratar al organismo como un todo. Síntoma de catarro que todavía no lo tiene presente. Pero también podemos hacer un diagnóstico emocional. En vez de estetoscopios o rayos X, estos dos imanes son los instrumentos usados para diagnosticar. Se están buscando los puntos de distorsión por bacterias, virus, hongos. En la medicina holística, la enfermedad no existe como tal. Lo que aqueja al cuerpo es un desequilibrio del pH ocasionado por factores externos, como el estrés y las emociones. El pH se va a desequilibrar, ya no va a estar neutro, ya no va a estar en 7, va a estar o ácido o va a estar alcalino. Y entonces van a venir los microorganismos, ya sea bacterias, sea hongos, sea virus, sea parásitos, sea uno, sean dos, sean todos juntos. Cada sesión dura unos 25 minutos. Te relaja bastante y eso te ayuda a tener tus defensas altas. Bueno, por eso te pasa a los microorganismos, se alimenta de todo lo que comemos. Y el diagnóstico es seguido de una orientación para cambiar el estilo de vida, haciendo ejercicios, dejar pasar los problemas, dejar el trabajo en la oficina y comer mejor. ¿Qué es lo que puedo comer así con mucha cantidad? Todo esto que hay aquí, todo lo verde, todo lo rojo, todo lo blanco. Los resultados, dice Sabel, fueron inmediatos. Siento que los lapsos de salud son mucho más largos, me siento mucho mejor. Tan bueno fue el resultado, dice Luis, que no tuvo otro remedio que ser infiel. Prefiero mucho más a la doctora que se me permitió, que es doctora. Atria Rega, Noticias Univisión 23, 5 en punto.